¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok Empire Company Sociedad Anónima. Para su edificio Imperio 1, Petróleos Paraguayos Petropar, Nyanembae, Rakyura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave. ¡Gracias! 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 El rubro de la alfarería es en la actualidad el primer ingreso económico de unas 500 familias aregüeñas que se dedican directamente al moldeado del arcillo. En tanto, otras 300 familias más viven de la comercialización de los diversos productos de cerámica. La alfarería llegó para quedarse en Areguá, de la mano del artesano español Ricardo Pérez, a finales del siglo XIX. A más de un siglo de aquel entonces, muchos lugareños siguen moldeando la arcilla para obtener los tradicionales objetos de barro con innovaciones de nuestro tiempo. Al ingresar alfarería Páez Monjes, nos reciben piezas artesanales de todos los tamaños y formas. Y donde les decíamos, vamos a conocer cómo se hacen las piezas más tradicionales de esta actividad, mostrándoles absolutamente toda la técnica común para fabricar objetos de arcilla. Y estamos en compañía de la señora Bienvenida Páez Monjes, ella es una de las artesanas que visitamos para que nos explique y nos enseñe el proceso de realización de todas las piezas de artesanía, cántaros, vasijas y todo eso. ¿Cómo está, maña Bienvenida? Muy bien y ustedes, me alegro que hayan visitado nuestra alfarería, es la alfarería Páez Monjes, que llegamos a continuar porque mi madre fue la que inició y ahora nosotros llegamos a trabajar otra vez, dando otra vez la continuidad. La materia prima está compuesta de caolín y el tradicional ñoyú, los que actualmente se están trayendo de Itaguá, Tobatí, Santa Elena, Tebicuarela. Estas son mezcladas en una pileta, donde se produce el decantamiento o colado, como comúnmente se denomina a este proceso. Una vez diluidas perfectamente, se recogen en un balde y se depositan en dos pequeñas piletas a través de un colador que retiene todos los residuos naturales como hojas y piedras. Por gravedad, la mezcla va desplazándose de una a otra. De esta última, y siempre por gravedad, la mezcla es dirigida a través de un caño a una pileta de mayor tamaño. Donde se producirá el asentamiento de la arcilla. Aquí se dejará que la misma, literalmente, vaya hasta el fondo. Hasta el momento en que será retirada con ayuda de una pala para colocarla en la pileta de secado. Donde se dejará reposar, perder líquido y secarse por aproximadamente 24 horas, siempre y cuando la temperatura ambiente oscile entre los 30 a 35 grados centígrados. Transcurrido este tiempo, la arcilla es retirada manualmente y juntada en una carretilla, a fin de realizar el último paso que permitirá a la arcilla perder más humedad y alcanzar la composición requerida. En un proceso que, a la vez de muy tradicional, es realmente llamativo. El mismo consiste en arrojar la arcilla contra la pared de ladrillo, extendiéndola uniformemente, quedando como una gruesa capa de revoque, el cual se irá desprendiendo por sí solo, en la medida que vaya alcanzando su nivel óptimo de secado. Este proceso debe realizarse indefectiblemente, ya que debe evaporarse la humedad restante para que la arcilla quede en un estado flexible y elástico, que permita poder trabajarla y tornearla adecuadamente en forma posterior. Después de sacar la arcilla de la pileta de secado y haberse la puesto aquí por la pared, esto es una técnica o una costumbre que se realiza hace mucho tiempo, aquí se lo pone para que pierda la arcilla totalmente la humedad que todavía contiene al sacársela de la pileta de secado. Esto lo que vamos a hacer es hacerle unos cortes, de esta manera. Estos cortes se realizan para que sea más fácil retirarla después de la pared, porque ya esta arcilla va a tener una consistencia mayor, ya no va a ser tan blanda como ahora lo estamos viendo. Y 24 horas después, esto ya va a quedar de esta manera. Esta ya es la arcilla, la misma esta, pero con 24 horas ya de exposición aquí al sol. Fíjense que esta tiene una consistencia mucho mayor y ya está prácticamente lista para llevarlo al proceso de torneo. Fíjense que esta tiene una consistencia mucho mayor, ya no va a ser tan blanda como ahora lo estamos viendo. Cuando se ha quedado moldeado de la pieza, la arcilla debe ser amasada con una técnica especial, acompañada de mucha paciencia, que permita detectar cualquier material extraño que pudiera haberse mezclado con la arcilla en alguna parte del proceso. Conforme al objeto que se pretende tornear, los artesanos ya conocen el tamaño y cantidad de material que se necesita. Los separan en una forma cuadrangular y los llevan hasta el torneo, donde se empezará a darle la forma deseada, proceso que a su vez requiere de mucha técnica, práctica y concentración. Estamos en compañía de Edgar, uno de los artesanos con quien vamos a fabricar o atornear ya una de las piezas, en este caso una plantera pequeña. ¿Cuáles son las herramientas que vas a utilizar? Este es el agua que yo utilizo para formar la arcilla para que se deslice mejor. Este es un cortador donde tengo que cortar las piezas para poder bajar encima de la madera. Y esta es una de las chapas que es para el amoldeamiento final, ¿verdad? De un objeto que se va a hacer. Y en una esponja es para secar el objeto para que no se deslice por tu mano. Y este, por ejemplo, el de arriba es el que te marca hasta qué dimensión tiene que tener la boca, el borde de la boca. Y el de abajo es el molde de la panza, prácticamente, para que no sean desiguales de la plantera. Nosotros vamos a iniciar el trabajo de hoy. Esta es una arcilla especial que el señor Carlos amasó, ¿verdad? Hasta que voy tratando, viendo en el molde, ¿verdad? Esta es una forma de centrar, por ejemplo, para empezar a hacer el objeto. Acá yo le voy agujereando para poder tener posición de la mano. Coincide para poder manejar mejor la arcilla. Bueno, esta es la forma de levantar. Todo en una forma muy especial. Dándole la forma. ¿Majar los sistemas para qué? Para, sí. Siempre hay que mojar la mano para que se deslice mejor la arcilla. Este es el momento donde uno necesita la concentración para poder manejar el objeto que uno va a hacer. Acá le estoy dando la forma. Este va a ser, como se le dice, carameleo. Le dicen acá en Aregua. Y esta es una chapa. Donde forma parte también de la herramienta que tengo que usar. Y acá le voy a ir jugando el molde. De cuál. Que se está formando. Lo que es el objeto. Ahora. Ahí ya está. Casi finalizado. Esta es una esponja. Cuando tengo que secar. La parte de adentro. Y de afuera. Esta es una forma de. Hacerle. Un voladito. Para poder. Dibujar. Despolvorar. Este es el. Para cortar. Para despegar de la cabeza del tono. Nuevamente. Para poder. Guajar. Nosotros tenemos terminado. Nosotros ya planteramos. Sí señor. Ya se dio cuenta como. Casi en. Dos. Tres minutos. Por ahí. Se puede hacer un objeto. Con esta máquina. El proceso que hagamos de conocer. Es el que se utiliza para la fabricación. De cualquiera de estas piezas. Mientras tengan. Una forma redondeada. Estas por supuesto. Pueden ser más altas. Pueden ser más bajas. Pero. El proceso es ese. Evidentemente. También hay otro tipo. De plantera. O. O tipo de objetos. Que tienen otras formas. Como cuadrados. Rectángulos. Un proceso que también. Ya les vamos a mostrar. Pero vamos a terminar. El trabajo que se tiene que realizar. Con esta plantera. Que estamos fabricando. Que es. Una pintura previa. Con un material natural. También de arcilla. ¿Verdad? Y un grabado que se les va a realizar. Y va a darle un acabado. Realmente exquisito. A esta plantera de arcilla. Este bloque. Es presentado por. Moleri Lantas. A fin de darle un mejor aspecto. Al objeto fabricado. En este caso. Una plantera redonda. Se le agrega. Una pintura natural. Denominada. Engobe. Hecha también. A base del caolín. También puede ser coloreada a gusto. Agregándole productos minerales. El caolín se disuelve. Se pasa en un tamiz. Para quedar. Finito. Fino. Fino. Para que le salga. Todas las impurezas. Es una pintura natural. Que se le aplica. A la. Al objeto. Estando. En un estado. Cuero. Esta pintura. Se aplica. Colectándola. En un recipiente. Y derramándola. Cuidadosamente. Por la parte externa. De la plantera. De moda que los rastros circulares. De este derrame. Se conviertan en parte del decorado. Hay veces. Para que quede impregnado. Se le agrega elementos químicos. Y también los coloreantes. Si uno quiere. Un engobe de color. Se le aplica. Auxilo de hierro. De cobalto. Cobre. Cromo. Y así sucesivamente. Y dan los colores. Al salir del juego. Y el tiempo secado. Es rápido. Rápido. Si hoy los objetos que se están pintando. Son de hoy. Una duración de tres horas. Solo resta dejarla secar. Antes del paso siguiente. El grabado decorativo. Una vez seca la pintura. Una artesana especializada. Realiza un dibujado. O grabado al objeto. El que todavía se encuentra. En un estado relativamente blando. Utilizado una herramienta. Denominada gubia. La cual también. Es de fabricación casera. Lo que está dibujando la señora. Es en el estado cuero. Que le llaman. Que con la gubia que usa. Se graba bien los dibujos. También quiero recalcar. Que la gubia que se. Que está utilizando. Es fabricación casera. Acá se fabrica. Todas las herramientas. El grabado. Es un proceso. Que requiere de mucha habilidad. E imaginación. Ya que las formas. Y diseños. Que se pueden dar a los mismos. Son prácticamente infinitos. Limitados solamente. Por la creatividad. De la artesana. Cada uno de los trazados. Debe realizarse. Con determinación. Seguridad. Precisión. Y en forma continua. Luego de concluir el trabajo. Se dejan secar por 24 horas. Y ya están listos. Para su ingreso al horno. Y lo que vamos a conocer ahora. Es el proceso de fabricación. De otra de las piezas. Tradicionales. De. Que se conoce. Y que se adquieren aquí. En la ciudad de Aregua. Que son las planteras harineras. ¿No es cierto? ¿Cuál es el proceso? O sea. ¿Cómo arranca la fabricación. De una plantera harineras? Bueno. La jardinera. Se construyen. Haciendo. Unas planchas. De la arcilla. Y se extienden. Todos. Se hacen. Cuatro. Cuatro. Planchas. Iguales. De una dimensión. Que. Son los moldes. De madera. Para la fabricación. De una plantera. Jardinera. Se necesitan. Cinco piezas. O planchas. Más una final. Denominada. Virola. Las planchas son fabricadas con unas matrices de madera. Sobre las cuales se extiende la arcilla en forma uniforme. Retirando el remanente con el hilo de pescar. Otra de las herramientas utilizadas por los artesanos. Con una pequeña sacudida. La pieza cae lista para su utilización. Antes de asamblarlas con los moldes. Estos son impregnados con un polvo fino. Que no es otra cosa que ceniza colada. A fin de que la arcilla no se pegue a la madera. Las planchas son colocadas en forma de L. Siguiendo las líneas de los moldes. Estos son unidos tomando la forma que tendrá la plantera, colocando una goma que los tense y los mantiene juntos. En las líneas se aplica un refuerzo de arcilla que dará consistencia a las uniones. Luego se aplica la virola. Estas son como unas tiras largas de arcilla amasada que se colocan a lo largo de los bordes. Cuidando que queden perfectamente adheridas, dándole una forma recta. Se realizan los tres agujeros de desagüe en el fondo. Finalmente se las baja al piso. Retirando los moldes de madera donde se dejarán secar por 24 horas. Ya que por estar muy blandas aún y muy poco manejables, no están aptas para los retoques finales de terminación. Transcurrido el tiempo de secado, se vuelve a trabajar por las mismas. Y a fin de darle un detalle decorativo, con ayuda de un cuchillo se van haciendo pequeños cortes horizontales a lo largo de la virola. El objeto ahora se encuentra en el denominado estado cuero. Se trabaja en la base, las esquinas externas y otros detalles. Cuidando que quede todo bien emparejado. Para finalmente, tener terminada la tradicional plantera jarinera. Si se deja secar, después cuando esté bien seco, se mete al horno para la cocción. Y estamos ante el horno tradicional tipo bóveda. Donde hay cerca de 700 objetos de artesanía que están hace dos días cocinándose aquí. A una temperatura aproximada de 1000 grados. Donde en este momento, ya posterior a este relato que les voy haciendo. Vamos a abrir esta puerta, la puerta del horno. Para dejar que la temperatura interior vaya saliendo y 24 horas después, las piezas puedan ser sacadas ya para su venta posterior, lógicamente. Así que ahora vamos a presenciar el momento que el operario va a abrir esta puerta y vamos a tener la imagen de adentro de las piezas que ya se están cocinando hace dos días. Vamos a ver. Ustedes pueden ver, las piezas que están todavía dentro del horno tienen un color bastante claro como verán. Y es todavía eso por efecto de la temperatura, de la alta temperatura que todavía están conservando en este momento. Ya luego de enfriarse esto, 24 horas después, las piezas ya van a tener esta coloración. Como ustedes pueden ver, ya es un color un poco más oscuro, el color de la cerámica que realmente todos conocemos. Y de esta forma entonces el producto ya está listo para su venta al público. Y bueno, doña nena, no me queda más que agradecerte por recibirnos aquí en tu alfadería Páez Monjes y mostrarnos tan amablemente el proceso de fabricación de estas conocidas piezas de artesanía. Gracias por venir ustedes, el canal, a filmar el proceso de producción y una vez más doy las gracias por la difusión que será un conocimiento para todos nuestros compatriotas. Las planteras que conocimos ocupan el primer lugar de las ventas de cerámica. Les siguen las vasijas de diferentes tamaños y modelos, además de las ánforas, que en los últimos años han ganado su espacio y son muy apreciadas en decoración. Los pesebres tienen fama mundial. En Areguá existen varios puestos de ventas de alfarería, pero a lo largo y ancho de la avenida La Candelaria, unas 200 personas eximen sus productos, hechos hoy con diferentes técnicas y estilos, estimándose que unas 1.200 personas viven directa o indirectamente de la cerámica en la ciudad de Areguá. A la vuelta del corte, nos trasladamos hasta Cacupé para conocer con ustedes cómo se realiza el piro grabado en madera. Este bloque es presentado por Moler y Llandas. Don Juan Ricardo Jiménez se dedica exclusivamente al piro grabado a mano, un talento que viene cultivando desde hace más de 40 años. Vive y trabaja en su casa, en la ciudad de Cacupé, donde tiene su taller, y pasa la mayor parte del día trabajando sus platos de madera de tatané y caavera, que él mismo produce. Hace más o menos 43 años, yo estuve trabajando acá cerquita en una fábrica de dulce, como despachante. Y un día he visto un trabajo, nunca he visto, la primera vez que he visto un trabajo en piro grabado, pequeño trabajito así. Y eso, no sé, me enamoré de ese trabajito que he visto. El nombre del señor que hacía esto era Don Germán Jiménez. Y él, con mucha voluntad del señor, me dice que no hay problema, que puede enseñarme. Y me empezó a diseñar la figura ya de los hierros que tenía que mandar a hacer. Luego me dijo, tráeme y muéstrame su hierro, me dijo mi maestro. Oye, ve, y él empezó a trabajarme con la lima ya, a darle los últimos retoques. Pero lo que yo hacía era, cuando me iba a su casa, le observaba cómo él quemaba. Hacia dónde quemaba la figura, los paisajes, hacia dónde le daba la sombra. Y todas esas cosas, por observación, me he ido, en este caso, aprendiendo. Yo creo que no soy un buen dibujante, pero procuro todo, todo de mejorar cada día, a pesar de que ya estoy ya en una edad ya avanzada. Lo mismo estoy procurando siempre. Nunca estoy contento del todo por el trabajo que hago. Quiero mejorar más. Y le doy gracias a Dios que hasta ahora puedo seguir trabajando, estoy sano. Puedo usar las dos manos, las dos piernas, y puedo seguir haciendo todavía. Ahora les invito, vamos a conocer mi taller y mi forma de trabajar. Muchas gracias. Esta madera se llama tatané. Y es una de las maderas que usamos a falta de otros que por acá escasean. Ahora, de este quiero hacer un plato. Entonces voy marcando para fijar el plato que va a ir por el torno. Entonces, tengo que marcar otra vez los agujeros del plato para poder fijar los tornillos. Esto ya está bien fijado. Entonces tengo que instalar por el torno. Voy a empezar a dar la vuelta al motor. Ahora nos fijamos para ver si está bien redondeado. Si salieron todas las perezas de acá, entonces ahora está listo. Entonces doy la vuelta a la guía. Esta se llama guía. Falta bajar un poquitito la medida como para poder ya trabajar por atrás. Y después lijaré. Y después lijaré. Entonces voy a retirar el lijar. Primero, sacarle el plato del torno. Sacar, restornillar esto. Cerrar después los agujeros de los tornillos por el plato. Luego lijar la parte trasera también del plato. Primero uso la lija 80, que es más gruesa, verdad, para poder lijar rápido la aspereza que tiene el trabajo. Luego la lija 100 y para finalizar la lija 120. Entonces yo tengo que cerrar esto con clavitos de madera voy cerrando. Entonces ahora tengo que lijar esta parte trasera. Para finalizar el trabajo del plato. Si, el plato ya está listo como para empezar el trabajo. Pero antes de trabajar con los dibujos, tengo que ponerle un colorante. Un colorante vamos a decir como fondo protector. Porque esta madera con el tiempo tiende a oscurecerse. Y este color le ayuda a mantenerse siempre clara la parte frontal de la madera. Especialmente donde necesito que se vea siempre el trabajo que he hecho. Entonces voy a ir aplicando por el plato este líquido amarillo intenso. Ahora para que yo pueda hacer los contornos, para no hacer así en forma lineal nomás, quiero compartirlo así en partes iguales. Entonces tengo que medir el radio de este plato. Y ya voy marcando. Y ya voy marcando. Estas marcas guías son, diríamos eso, ¿verdad? Entonces ahora voy a ir ya dibujando lo que después quemaría como borde, vamos a decir esto. Estos van a ser dos plantas de cocotero. Son despaciosos estos, porque tengo que hacer independientemente cada hoja, una y otra así. No se puede así, así como en pintura nomás y meterle nomás color así. Este es un rancho campesino. Con su famoso tatacuá, el cántaro, el mortero y cocotero, que casi en todo el país tenemos el cocotero, famoso en todas partes de ahí. Entonces siempre pongo en mi paisaje la figura del cocotero. Es ahora un paisaje que voy a empezar a quemar luego de preparar el fuego. Ahora que ya tenemos prácticamente diseñado lo que es el dibujo, que es lo que estuvimos viendo. Lo que resta hacer ahora, don Ricardo, es encender el fuego, para calentar las herramientas. Así que explícanos cuáles son las, lo que utilizáis. Bueno, pongo un poco de papel viruta y leñita. Y luego le pongo encima los carbones, que van a ser los que van a calentar. Bueno, pues vamos a esperar a que se caliente bien esto. Sí. Es la herramienta y seguimos con nuestro trabajo. Exactamente. Ahora vamos a comenzar el trabajo. Primero voy a quemar los bordes. Comenzamos a quemar el borde. El hierro está un poco caliente, entonces voy por las orillas recién. Para luego meterme hacia adentro del plato. Ahora sí ya puedo quemar acá adentro. Intentando de hacer estos bordes, que serían como el marco del trabajo hecho. Y el hierro de la mano derecha no muevo tanto, más el plato doy la vuelta así. Ahora voy a ir al cocotero. Como dije, el hierro, bien grueso así, mantiene mucho tiempo su temperatura. Entonces se puede aprovechar. Sí, voy agregándole otro dibujo así. Hasta que el hierro no queme más, voy entrando. Yo estoy usándolo en forma más plana y no tan caliente también el hierro. Cuando estoy haciendo las hojas y eso así, hago una especie de corte. Ahora voy a ir trabajando por la casa y por los árboles y acá después por el fondo. Después para ir dándole la sombra a las nubes y eso así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima Para su Volkswagen Amarok Empire Company Sociedad Anónima Para su edificio Imperio 1 Petróleos Paraguayos Petropar Ñandembae Rakyura Country Con los auspicios de Seguridad Seguros Haciendo que lo grave no sea tan grave